Se nos va nuestra reina ¡Aaah! ¡Qué emoción! ¿Lista? ¡Lista para traer esa corona! Bueno y aquí estamos en el club La familia despediendo aquí a Mimishinternashun en el 2022 Se va para Japón Aquí van a traer los panas y la familia Veamos ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? No la veo, ahí está Y aquí tenemos a Mimishika hermosa rumbo a Japón al Mimishinternashun Está junto a sus fans rumbo a Japón El día de hoy candidatas de Mimishinternashun al 2022 empiezan a volar a Japón, donde se realizará la edición número 60 de este concurso mundial Alrededor de 70 candidatas competirán por la nueva corona Sakura la nueva corona de Mimishinternashun al 2022 y sabremos quién será la ganadora el 13 de diciembre cuando se realizará esta gran final en el Tokyo Dome de Japón ¡México! 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 ¡Gracias! 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 ¿Con la muñequita? ¡Súper! ¡Listo! ¡Woo! ¡Woo! ¿Nos tomamos una pa' dos juntos? ¡Sí, sí! ¡Yori! Ahorita una pa' dos con todos, ¿no? ¡Sí, con todos! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú? También aquí, mira, cargando las letras ¡Me encantaron! ¡Están bellísimas! ¡Miren quién es aquí! ¡Hola! ¡La reina! ¡La reina! ¡La reina! ¡Miren! 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 ¡Miren!